para el que se meta a robar un cementerio si está muy mal depende pero es que unos que roban un cementerio no roban, no es como sacrilegio los que van a hacer allá unos que roban un cementerio no, nada, se roban cuerpos yo tengo una historia muy buena alguna vez no voy a comprometer a ningún familiar me mandaba, nosotros vivíamos cerquita del de Itagüí ¿cómo se llama el de Itagüí? no sé no, Montesacro Montesacro ah bueno, yo vi que era dentro ellos me mandaban robame las cocas de las flores eso es de mimbre eso es de mimbre yo no sabía que yo estaba haciendo algo ilegal yo tenía como 5 años y me mandaban así teledirigido esa de allá ellos sacaban las flores y empacaba eso y me iba ya con el tiempo yo tu mamá tenía el ojo clínico ay marica que terror yo uy, más de un muerto allá me debe estar cuando llegues al cielo me debes una coca que hubo la canasta de mimbre y que la llegó no, y también me decían lo más chistoso era que me mandaban a robar las cocas pero si me veían pisando como la grama de una tumba me regañaban o sea la misma que me mandaba a robar la coca tu mamá tenía principios que no pise ahí que eso es camposanto y no sé robe pues la coca valía 5 pero no lo pise que ya le estamos robando la coca robe pero no pise que lindo texto mira ves 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 ¡Gracias!